El cuerpo técnico encabezado por el barranquillero Jorge Luis Cortés dio a conocer el grupo de 24 peloteros que hacen parte de la Selección Colombia que representará al país en el torneo clasificatorio de Sao Paulo-Brasil, que dará cuatro cupos a los Juegos Panamericanos Lima 2019. Jorge Luis Cortés, manager Néder Horta, José Mosquera y Eber Rentería, hacen parte del cuerpo técnico del equipo que se viene preparando en Barranquilla y partirá en las próximas horas hacia Brasil. El objetivo de los peloteros y cuerpo técnico es de lograr un cupo a los Panamericanos en Lima, Perú. Dentro del selecto grupo se encuentra el jugador sucreño Héctor Acuña, que tuvo una destacada actuación con la novena toro de Cincelejo en la pasada Liga Colombiana. Acuña juega en la posición de primera base y fue campeón bolivariano con la Selección Colombia en la ciudad de Santa Marta. Telenoticias para estar bien informado.